Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy muy interesante, el cual me sugeristeis ayer durante un directo. Recordad estar suscritos y activar la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos o estoy en directo en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre los Mugiwaras de nuevo. Llevo casualmente unos cuantos vídeos hablando sobre los sombreros de paja y hoy no va a ser menos. Pero en esta ocasión vamos a hablar del final de la serie de One Piece, ese momento que nadie quiere que llegue. A ver, por una parte sí, todos queremos conocer el final de la serie, pero por otra parte llevamos años y años disfrutando de la serie y disfrutar unos cuantos años más no sería ningún problema. Pero hoy hablaremos del nivel de poder que tendrá cada Mugiwara al final de la serie. Es importante aclarar que hablaré del final de la serie, no de su nivel de fuerza actual. También tengo que aclarar que esto no es una teoría, solo un poquito de lo que yo creo que podría pasar y un poquito de lo que a mí me gustaría que sucediese, pero puede pasar cualquier cosa. Así que no os hago esperar más, comencemos. Me ha parecido bastante difícil elegir esto. De alguna forma creo que pueden pasar muchas cosas. Y para Usopp tengo dos opciones, que sea el último en cuanto a nivel de poder de los Mugiwaras al terminar la serie, o que se trate del séptimo o sexto en el top sorprendiendo a todos. Aún así tengo que aclarar que Usopp nunca ha necesitado ser muy muy poderoso para regalarnos grandes momentos, o para hacer cosas muy épicas como el disparo contra Sugar, del que se valió de su haki de observación. Creo que para el final de la serie Usopp habrá mejorado ese haki de observación pudiendo utilizarlo a voluntad, no como ocurrió en Dressrosa. Pero tampoco creo que vaya a ser un maestro de haki en ese aspecto, ni a poder ver el futuro ni cosas así. Como he dicho Usopp nunca ha sido poderoso y creo que no lo necesitará. Así que creo que por el final de la serie podría ser el más débil de los Mugiwaras. Es importante aclarar que aunque Usopp fuese débil, aún puede regalarnos grandes momentos. Y eso no le impedirá cumplir su sueño de convertirse en un reconocido y valiente guerrero del mar. Para cumplir su sueño no necesita ser el primero de este top, así que creo que no hay problema. Mi otra opción, como he dicho antes, es que llegáis a colocarse sexto o séptimo. Pero eso lo veo menos probable, así que pasamos al siguiente. Ha sido complicada esta decisión ya que pensaba poner a Nami en último lugar. Y si lo hubiese puesto en último lugar, nadie criticaría el puesto ni mucho menos. Parecería algo obvio, pero hay razones para pensar que será más fuerte que Usopp. Aún así os recuerdo Nakamas que es muy importante que dejéis vuestra opinión en comentarios. Os invito a hacerlo. Creo que aunque Nami nunca haya peleado en serio, salvo dos o tres veces en la serie como con Khalifa, podría llegar a ser la novena persona más fuerte de la banda. Ya que ahora mismo tienen su poder a Zeus. El homie de Big Mom comparte su alma. Zeus es peligroso. Y si Nami lo utiliza como arma y se enfrenta a Usopp, por ejemplo, creo que está claro quién ganaría. Así que que Nami tenga a Zeus la coloca por encima en el top, ya que es una herramienta que ella utilizará junto al clima tact. Lo único que veo algo peligroso es que Zeus, esta nueva arma de Nami, depende del alma de Big Mom. Y que si por ejemplo la Junko muriese, que no creo, quizás el homie desapareciese dejando a Nami en el último lugar del top. Pero de momento prefiero pensar que al final de la serie Nami ocupará este puesto. Puedes sorprender ver a Brook en este puesto, ya que últimamente nos ha demostrado una gran valentía, incluso enfrentando a Big Mom, y utilizando habilidades nuevas con su Akumu no Mi, la Yomi Yomi. Pero si le he colocado en este puesto del top, es porque creo que Brook no tiene mucho más margen de mejora. Como espadachín no ha mejorado mucho. Bien es cierto que ha utilizado alguna nueva técnica de hielo, o alguna cosa innovadora con la Yomi Yomi, pero no le veo mucho más poderoso ni creo que pueda aumentar mucho su poder. Quizás añadirle haki y endurecimiento sea hasta pasarse, ya que no suele pelear, y cuando lo hace sus peleas no duran demasiado. Brook peleó con Big Mom, lo que fue muy muy épico, nadie le quita eso, y nos demostró la gran valentía del Mugiwara. Pero eso no le suma poder, ya que se limitó a esquivar algunos ataques gracias a su escaso peso, y sus ataques no causaban ningún efecto contra un Yonko. Obviamente no se le pedía que pudiese derrotar a Big Mom ni mucho menos. No sé Nakamas, yo creo que Brook será menos poderoso que los siguientes personajes que se vienen. De nuevo os pido que dejéis vuestra opinión en comentarios. Puede parecer descabellado, pero yo creo que Robin mejorará y podrá demostrar que es fuerte. No me he cansado de esperar, siempre he dicho, durante años de hecho, que Niko Robin se merece mejores peleas y demostrar que es fuerte, y que se trata de una asesina que no duda en matar. Desde que apareció en la serie y gracias a su Hana Hana no Mi, la hemos visto acabar con la vida de muchas personas sin pensárselo dos veces, utilizando su fruta para romper cuellos como si no hubiese un mañana. Y yo sigo teniendo la esperanza de que Niko Robin tenga más reconocimiento en la serie, algún rival más poderoso, y puede enseñarnos que sigue tratándose de esa asesina capaz de matar rápidamente. El motivo de que se encuentre por encima de Brook, es que creo que Robin aún puede mejorar su fruta, y que tiene más margen de mejora que Brook, porque recordad que esto se trata del top de fuerza al final de la serie. Creo que Robin llegará a estar por encima de Brook, también pasó tiempo con los revolucionarios, y quién sabe si aprendió algo de ellos, que aún no hemos podido ver. En fin, ojalá algún día Robin goce de más protagonismo, al menos el suficiente para exprimir un poco más su Akuma no Mi, que es la razón de que ocupe este puesto, ya que físicamente está al nivel de Nami. Franky no es usuario de Akuma no Mi, obviamente, ni creo que vaya a serlo de aquí al final de la serie, pero aún así creo que tiene recursos para ser más poderoso que Niko Robin en el futuro. Incluso he pensado en cambiar este puesto con el del siguiente personaje, pero he preferido dejarlo así porque creo que se ajustará más a la realidad. Franky pertenece a ese grupo de mugiwaras, de los que esperábamos especialmente mucho tras el time skip, ya que físicamente cambió mucho, y pensábamos que al ser tan poderoso como un pacifista, o al menos eso se decía, sería mucho más fuerte y traería consigo sorpresas. Para ser justos, tampoco se le ve pelear en muchas ocasiones, y creo que merece algo más de protagonismo, al igual que Niko Robin. Pero espera Nakama, si has llegado hasta aquí, debías dejar un buen like y suscribirte. Venga que no te cuesta nada y ya vamos a los 5 mejores puestos del top, los que serán los 5 más fuertes de los mugiwaras. Aún así, creo que será más fuerte que la niña demonio, y creo que Franky nos está troleando. Seguro que tiene algún truco escondido debajo de la manga, y que en algún momento nos sorprenderá con un arma nueva, un nuevo Franky Shogun, un robot nuevo, o algo de eso. Y de eso se trata el vídeo más o menos, aparte de la fuerza actual y la que pueden tener, del margen de mejora que tienen los mugiwaras, y los recursos que podrían utilizar para ser más fuertes. En el caso de Robin, mejorar su Hana Hana no Mi, y exprimirla al máximo. Y en el caso de Franky, mejorar o innovar con sus recursos tecnológicos. Y como he dicho, aún esconde algo. Es opresivo ver a Chopper en un lugar tan alto del top. Está en la mitad de la banda de los más poderosos, al menos en mi opinión, claro. Pero no es porque siempre sea tan fuerte, sino por las transformaciones que utiliza, y en especial su Monster Point. Me parece muy muy interesante hablar de Chopper, y de la fuerza que puede alcanzar, aunque sea por un rato, con su Monster Point, la cual creo que le colocará en el top 5 de los mugiwaras por el final de la serie. Hay muchos temas interesantes que tratar. El primero, es que durante el arco de Whole Cake, al menos vimos a Chopper parar un ataque con el Napoleón de Big Mom, en su Monster Point. Algo es algo, y habla de la fuerza bruta de esta transformación, parando un ataque de Big Mom. Ya que por ejemplo, Big Mom enfrentó a Brooke, y Brooke en la vida, habría podido parar un ataque de Napoleón en esa forma, con su espada. Chopper, aunque quedó algo más raro, lo hizo, paró un ataque. También nos surgen varias dudas de Chopper, que me hacen creer que será mucho más fuerte. La primera es, las Rumble Balls. Antes tomando 3, se transformaba en Monster Point. Ahora con dar solo una Rumble Ball, puedo llegar a esa forma. Así que a todos nos asalta una duda. ¿Qué pasaría si Chopper consume ahora 3 Rumble Balls? Estaría muy interesante saber si esta cuestión, tiene respuesta en un futuro. ¿Y qué pasaría con el cuerpo del pequeño Chopper entonces? Tenemos otra duda, y es el despertar de la Ito Ito no Mi de Chopper. Por lo que, como he comentado antes, el margen de mejora de Chopper, es muy alto. Y creo que la clave de que se encuentre en este puesto del top, es el Monster Point, que temporalmente lo coloca muy por encima en cuanto a poder. En el cuarto puesto he decidido colocar a Jinbe. Y dejadme deciros que este es el personaje más difícil de posicionar en el top. Os invito a vosotros en comentarios a dejar vuestro top y veréis que es muy difícil. Y esto es debido a la falta de información que tenemos sobre Jinbe. Lo que se comente sobre este personaje tanto por mí como por todos vosotros, simplemente serán meras especulaciones, ya que es el último Mugiwara en unirse a la banda, y del que menos información acerca de su poder tenemos, obviamente. Así que creo que es el personaje más difícil de posicionar. Incluso actualmente se desconoce su poder, y en qué puesto de un hipotético top estaría actualmente. Muchos han hablado de que Jinbe sería el segundo más poderoso de la banda en este momento. De que ya con Jinbe no hay trío monstruoso, sino que son cuatro monstruos ahora. Sobre si es menos fuerte que Zoro, pero más que Sanji, hay muchas teorías. Si tengo que decidirme por una teoría hoy por hoy, es que actualmente es el segundo más fuerte de la banda, solo superado por Luffy, debido a todos los años que lleva dedicados a la piratería, y al poder que alguna vez ha demostrado. Sin embargo, es imposible saberlo Nakamas, así que no me matéis por esta opinión. Pero estamos hablando de que para mí Jinbe sería al final de la serie el cuarto en cuanto a poder, y es por una razón concreta. Creo que Jinbe morirá en algún momento de la serie, y que para cuando acabe la serie, Luffy, Sanji y Zoro serán más fuertes que Jinbe. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo Jinbe muriese en Wano, Chopper sería menos fuerte al final de la serie de lo que Jinbe llegó a ser en vida, y por eso ocuparía el quinto puesto Chopper, porque aunque siga vivo, Jinbe ocuparía el cuarto puesto por haber sido más fuerte en la historia. Pero Jinbe será superado por el trío monstruoso, tarde o temprano. Sé que todos los Nakamas que veis mis vídeos sois muy respetuosos, y vais a respetar cualquier tipo de opinión, y no hace falta que me excuse, pero lo haré un poco. Me encanta Sanji, y me encanta Zoro. No creo que pase nada por ello, y te recomiendo un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba en la tarjeta, sobre la relación entre Sanji y Zoro, y quién es más fuerte. Un vídeo muy interesante que te va a encantar. Creo que Sanji al final de la serie va a ser menos poderoso que Zoro, pero más de lo que será Jinbe. Sobre todo si al final Jinbe ha muerto, y Sanji tiene tiempo de superarle. Sanji siempre ha destacado por su fuerza, aunque nunca en su vida haya entrenado, y además ahora tiene el traje del Yerma, que le va a sumar más poder. Por la dinámica que lleva en toda la serie, y perteneciendo al trío monstruoso, no creo que haga falta mucho justificar que vaya a ser el tercero más fuerte de la banda, ya que casi siempre lo ha sido, ¿no? Más bien hay que aclarar por qué va a ser más débil que Zoro, y Nakamas. El sueño de Sanji es cocinar y descubrir el Lord Blue. Además, nunca en su vida ha entrenado, aunque haya sido capaz de despertar dos tipos de Haki. Obviamente tiene que ser menos fuerte que Zoro al final de la serie, un marimo que se ha propuesto como sueño derrotar al espadachín más fuerte del mundo, es decir, una ambición muy muy grande, lográndose el mejor del mundo en algo, entrenando continuamente y duramente para lograrlo, y volviéndose una bestia. Si comparamos sus sueños y el esfuerzo que cada uno pone para lograr ser más fuerte, es obvio que Zoro lo es, y lo será. No voy a comentar mucho sobre Zoro respecto al personaje anterior, ya que antes hemos comentado lo suficiente. Me centraré en compararle con el siguiente personaje que encabeza el top, y lo que podremos ver sobre Zoro en el futuro. ¿Qué podremos ver de Zoro en el futuro? Bueno, es casi innegable que Zoro va a lograr cumplir su sueño, y ser el mejor espadachín del mundo. Eso habla de lo fuerte que será, pero hay cosas nuevas que podremos ver en Zoro. Por ejemplo, ¿cuáles serán las tres últimas espadas que utilizará en la serie? Las cuales estarán íntimamente relacionadas con su poder. También, ¿qué ocurrirá con su ojo? Si es que en verdad esconde algo. Y por último, si podría despertar el haki el rey, cosa que yo creo que sí que logrará junto a Luffy, porque por ejemplo Rayleigh también lo hizo, y Roger está claro que lo hizo, así que no me parecería tan raro y sería un buen paralelismo. Así que comentemos sobre Zoro y el personaje del siguiente puesto, Luffy. Mi hermano Aniki, por ejemplo, siempre dice algo que yo no comparto, y es que Zoro es igual de fuerte que Luffy y puede que incluso más. Yo personalmente no lo comparto, aunque no solo se lo he escuchado a Aniki, lo he leído en varias ocasiones y hay fans que piensan que Zoro es más fuerte que Luffy. Pero ya os digo que toda opinión es respetable, yo personalmente no la comparto. No me voy a meter en la actualidad, pero si hablamos de aquí al final de la serie, creo que está claro que Zoro tendrá que conformarse con el segundo puesto, y que el primer puesto será de Luffy. Y aquí acabaría el top Nakamas. Hay infinitas razones para pensar que Luffy será el más poderoso de la banda. La primera es que es el capitán, obviamente. La segunda que es el protagonista, que aún puede exprimir más su fruta, puede mejorar aún más su haki, y está aprendiendo a mejorar ambos haki, etcétera, etcétera y etcétera. A ver, principalmente es por la ambición, y porque es el protagonista. Que quieras o no, es lo que más pesa. Pero si hablamos de que Luffy va a llegar a ser el rey de los piratas, obviamente tiene que ser el más fuerte de la banda. Ojo, que no estoy diciendo que me he basado en los sueños de cada uno para hacer el top. Si el sueño de Luffy es tan grande debe ser el más fuerte. Si el sueño de Zoro es el mejor spadachin del mundo, pues será más fuerte que Sandy. Pero no me refiero solo al sueño, sino a que los requisitos necesarios para cumplir ese sueño, obviamente los van a colocar más arriba en el top. Pero no me estoy basando solo en los sueños para hacer este top Nakamas. En fin, Nakamas, creo que era bastante obvio que Luffy sería el primero. Todos lo damos por hecho. Y sería una locura que no lo fuera. Así que hasta aquí llegaría el vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Espero que dejéis vuestra opinión en los comentarios, ya que es muy importante. Además, yo siempre os leo. Y además podéis dejar ideas para nuevos vídeos que os gustaría ver en un futuro en el canal. Espero que el vídeo te haya encantado y si es así, dejes un buen like y te suscribas al canal. Es más, aquí a la derecha te dejo el botón para que puedas suscribirte sin tener que hacer más esfuerzo. Y aquí a la izquierda te voy a dejar un vídeo que te va a interesar muchísimo. Así que ponte cómodo y a verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.